Hola de nuevo, este es Alodoc y es un gusto para mí saludarlos nuevamente con temas de salud, temas importantes para el beneficio de todos, de nuestra casa, de nuestro entorno, de nuestra comunidad. Bancos de sangre en saldo rojo, esa ha sido la constante por lo menos en esos últimos meses de pandemia, la desinformación, la falta de cultura y el miedo ha alejado a esos constantes donantes. Así que la invitación es a los que dejaron de hacerlo, volver, a los temerosos, vencer ese miedo. Para eso es este programa de hoy, bienvenidos a Alodoc. Y es que estamos hablando de que por lo menos, según datos de la Cruz Roja, son cerca de 3.600 las personas que dejaron de donar sangre el año pasado, el año 2020. Por eso invitamos hoy a una especialista en el tema, ella viene de esta entidad, es la bacterióloga Elizabeth Bedoya, que nos acompaña nuevamente. No solamente ha sido la encargada de venir aquí a nuestra sede, a nuestro canal, a llevar esos procesos de donación, sino que nos ha acompañado en varias ocasiones. Gracias por estar nuevamente. Hola, gracias por invitarnos. ¿Puedo quitarme el tapabocas? Por supuesto que se puede quitar su tapabocas, estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad en nuestro canal. Maravilloso. Bueno, qué rico que nos está acompañando para hacer nuevamente este llamado, es constante. Sobre todo en sus últimos meses hemos escuchado, no hay sangre, hay escasez, bancos de sangre en saldo rojo. Es obvio que hay miedo al contagio por el COVID y esto ha hecho que muchos de los que sí lo hacían no vuelvan. ¿Qué está pasando, Elizabeth? Claro, el año pasado y este ha sido supremamente duro para todas las instituciones en todas las áreas y los bancos de sangre no son la excepción. Las clínicas son las que están llevando el peso de toda esta pandemia, han aumentado sus pacientes, no solo los de COVID, sino los otros que tenían, que de todas maneras las enfermedades crónicas siguen existiendo, los accidentes, todo esto. Entonces, realmente la sangre hemos tenido muchos déficit. ¿Por qué? Porque la gente tiene ese temor de acercarse a nuestros bancos de sangre, se están resguardando. Pero la idea es que venzan ese temor porque nosotros nos adaptamos a todo esto con los protocolos de bioseguridad necesarios. Nosotros cambiamos muchos de nuestros procedimientos, muchos bancos de sangre. En ese momento no la Cruz Roja, pero otros, algunos sí van a domicilio. Nosotros lo que hacemos es que vamos a diferentes sectores de la ciudad, estamos en constantes campañas de donación de sangre en centros comerciales, en los barrios, en los parques. Entonces, es esto, es un constante modificar nuestros procedimientos, adaptarnos a toda esta contingencia que hemos tenido para lograr tener esas cifras. Lo que tú decías que dejaron de donar más o menos 3.500 personas es solo en nuestro banco de sangre. O sea, que en Antioquia fueron muchos más. Claro, nosotros tenemos muchos bancos de sangre en la ciudad. Entonces, imagínate todas las personas que han dejado de donar. Tocase un punto importante, se han abierto a nuevos canales, han llegado a las urbanizaciones para que la gente se anime a hacerlo, han llegado a los centros comerciales, a distintas instituciones educativas también lo han hecho. Sin embargo, pues no ha habido la respuesta que se esperaba. ¿Qué adaptaron en estos modelos y en estos protocolos de bioseguridad para que la gente esté más tranquila, para darles esa garantía de que donar no significa contagiarse? Claro, tienen que estar muy tranquilos porque nuestros protocolos son seguros. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger a nuestro personal y tenemos que proteger al donante para que no se contagie, para que siga sano y pueda seguirlo haciendo repetitivamente. Tenemos todos los protocolos de bioseguridad, nuestros implementos son desechables, ellos se los están cambiando, hacen constante desinfección entre los donantes. Nuestras locaciones también tienen esa adaptación y todas las listas de chequeo previas. Entonces, realmente es que venzan ese temor. En la Cruz Roja y en los otros bancos de sangre estamos constantemente además vigilados por el Instituto Nacional. Entonces, tenemos que ser supremamente estrictos en eso, porque la sangre es un producto estéril que tiene que llegar sin ninguna contaminación al paciente que lo recibe. Bueno, Elizabeth, siempre nos preguntamos, pero ¿para qué necesitan la sangre? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es el uso real que le dan? Claro, realmente hasta este momento la sangre es un producto que no se puede fabricar. Solamente viene del cuerpo humano. Entonces, todas estas enfermedades que tienen requerimientos de componentes, la sangre es un paquetico de células, de plasma, glóbulos rojos, plasma, plaquetas, cada uno tiene funciones diferentes. Entonces, según los requerimientos de las enfermedades, va destinado a ese tipo de componentes, pacientes con anemia, pacientes con grandes hemorragias, pacientes con cáncer, con leucemia, los que van a ir a cirugía. Todos estos son destinos para las transfusiones. Entonces, tenemos muchas enfermedades y muchos procedimientos quirúrgicos que lo requieren. Bueno, yo le invito, Elizabeth, a que veamos este testimonio, que seguramente nos va a tocar la fibra a todos. Gracias por su solidaridad y por ponerse en mis zapatos. Gracias por ese amor. No tengo con qué pagarlo. Le agradezco a la vida una nueva oportunidad de vivir, pero de vivir más. Y que me haya permitido comprender que el mejor día es hoy. No es mañana ni pasado mañana que tengo pensado hacer muchas cosas, sino hoy. Esa era Sandra Pino y su mensaje de la vida es hoy. Es ya, es el momentico. Y eso sí que nos lo ha enseñado esta pandemia, Elizabeth, y es que tenemos que vivir ese día a día. No nos animamos a hacer esa donación de sangre, pero claro, cuando nos tocan un familiar o cuando es la madre o el padre o un hermano o un hijo el que lo está necesitando, pues corremos a hacerlo. Entonces, la invitación es como a vencer ese miedo. Ustedes están presentando todas esas garantías, todas las instituciones de salud, para que la gente se acerque nuevamente a hacerlo. Vamos a repasar esos requisitos que son necesarios para poder donar. En realidad, suena como muchos, como un listado muy largo, pero no, pues son, digamos que descripciones que casi todos tenemos y podemos hacerlo. Y es casi como que el sentido común y que no pueden ser excusa para obstaculizar este proceso de llegar a la donación. Por ejemplo, sí, claro, presentar su cédula. Obviamente sentirse muy bien de salud, ¿cierto? Pues si estoy mareado, si estoy con algo de gripa, pues no lo voy a hacer. No un ayuno mayor a cuatro horas, con esto había un mito, porque siempre decían, no, 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 no puedo donar porque es que desayuné. No, pues simplemente conservar ese tiempo y poder hacerlo sin problema. Sí, es por salud, para que les vaya muy bien en la donación. Bueno, no haber tenido cáncer ni enfermedades del corazón, ese es uno de esos requisitos. Lo que mencionábamos, sin cuadro gripal, estar y sentirse muy bien de salud. No estar en embarazo ni haber tenido un parto, tampoco un aborto por lo menos un año antes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo de esto? Claro, es muy importante que la gente entienda que estos requisitos van encaminados a ver sus hábitos de vida. Tenemos que cuidar el donante como tenemos que cuidar el paciente. Entonces, hay que garantizar que el donante esté en buenas condiciones. Por ejemplo, el cuadro gripal, porque todo va por la sangre. Que no esté en este momento ni con cuadro gripal, fiebres, infecciones, nada de eso. Lo del embarazo, porque el embarazo, uno tiene esos requerimientos y su bebé también tiene esos requerimientos nutricionales, demoglobina. Y cuando vamos a dar sangre, regalamos más o menos un poquito menos de medio litro. Eso le va a hacer falta a una embarazada. ¿Las personas que han sufrido de hierro bajito o de anemia, tienen algún problema en donar? No, siempre y cuando ya hayan resuelto su cuadro, su déficit, allá les vamos a hacer exámenes de hemoglobina. Es muy importante que sepan que tenemos profesionales, ya sea el médico o los bacteriólogos capacitados, para revisarlos antes. Por eso se les hace tantas preguntas encaminadas a ver si están en un buen estado de salud, además de los exámenes que se realizan. Bueno, sigamos chequeando estos requisitos para la donación, no haber tenido paludismo ni leishmaniasis. Digamos que son enfermedades que dejan estragos en el organismo. ¿Qué impiden este proceso o qué pasa? Son enfermedades tropicales que se transmiten por vectores, entonces paludismo, la malaria, siempre y cuando lleven más de cinco años que lo hayan resuelto y no hayan tenido repeticiones. La leishmaniasis nunca más, porque todo eso también va por la sangre. Bueno, no, esto sí que es importante porque digamos que muchos jóvenes o gente que usa los tatuajes, lo usa como excusa y es que porque tiene el tatuaje no puede donar, pero resulta que sí se puede. Lo que no se puede es que esos tatuajes o las perforaciones se hayan hecho seis meses antes, es decir, hay que respetar ese tiempo. Usted nos explicará un poco mejor en qué consiste este requisito. Sí, sí, eso es uno de los requisitos que es de los más importantes y que además nos ha disminuido un poquito los donantes, porque los ponemos como en una cuarentena de seis meses. ¿Qué pasa? Que por las agujas también se transmiten enfermedades como la hepatitis C, el VIH. Sí, esas enfermedades tienen un periodo de ventana, es que están escondidas en el cuerpo durante unos meses y así hagamos las pruebas más especializadas, no alcanzan a detectarlas. Solo se muestran después de tres meses, cuatro meses o más. Entonces es importante guardar esos seis meses si tú o tu pareja se realizaron alguna perforación, tatuaje, maquillaje permanente, esperamos seis meses y después de esos seis meses pueden donar. Eso garantiza que las pruebas que realizamos realmente detecten si se contagió con una enfermedad por medio de las agujas. Muy bien, otro de los requisitos o de las exigencias es haber tenido la misma pareja sexual por lo menos seis meses antes. Sí, es muy importante tener pareja estable, solo una, una vida sexual estable es realmente importante para evitar ese riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Que esto precisamente es este primer punto de una infección de transmisión sexual por lo menos doce meses antes, un año, estamos hablando. Pesar más de 50 kilos, esto también es uno de esos requisitos que hay que tener en cuenta y la edad, entre los 18 y los 65 años de edad. Es muy importante esto. Hay muchas personas que dicen yo soy menor de edad pero cumplo con el peso, con las condiciones, pero realmente no, necesitamos que tengan la cédula. Es más por cuestiones legales, porque vamos a una base de datos que estamos revisando y porque necesitarían autorización de sus padres. En caso de que alguna, se detecte alguna enfermedad de estas que hacemos en el panel de identificación de la sangre, tendríamos que avisarle a sus padres, en vez de al donante, estaríamos violando la privacidad de ese donante. Entonces, por eso preferimos que sean mayores de edad. Muy bien, gracias por esa claridad. Haber dormido de seis a ocho horas. Es muy importante. ¿Por qué? Que el cuerpo esté en condiciones. Cuando no dormimos bien, se alteran muchas hormonas en nuestro cuerpo, el ciclo circadiano, las personas tienen más riesgo a tener un colapso o un desmayo. Entonces, es importante estar con buenas horas de sueño, con el estómago llenito, no más de cuatro horas de ayuno para estar en condiciones óptimas para realizar la donación, que le vaya muy bien. Bueno, seguimos revisando nuestra lista, no ser consumidor activo de drogas y alucinógenos, esto pues es clave, y no haber visitado zonas endémicas por lo menos un mes antes. Lo mismo, porque somos entonces portadores de posibles enfermedades que se generan allí. Para estas zonas endémicas, realmente son tres meses. Y aquí en Colombia, las zonas endémicas son varias. En Antioquia, por ejemplo, es Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá. Ah, entonces es importante tener en cuenta eso, son tres meses. Tres meses juiciosos antes de donar, no haber estado en zonas de malaria dos años antes, no haber estado en contacto con personas, con sarampión, con rubeola, con paperas, por lo menos en ese último mes. Sí. Porque podemos estar infectados sin saberlo. Sin saberlo y poderlo transmitir por la sangre. Y no haber hecho transfusiones sanguíneas en el último año. Es muy importante, una transfusión sanguínea, a pesar de que buscamos que la sangre sea estéril, que tenga todas estas pruebas, se tiene que dar ese periodo de cuarentena para saber que pronto no se adquirió una enfermedad por transfusión y no vayamos de pronto a seguirla replicando para otros pacientes. Finalmente, no estar tomando antibióticos o antivirales y no haber tenido sangrado en tratamientos de odontología por lo menos siete días antes, para estar seguros entonces de que tenemos nuestra sangre en condiciones. Claro que sí. ¿Algún requisito que se nos escape? No, esos son los principales, pero los invitamos a que visiten nuestras páginas, que allí están mucho más amplios todos los requisitos para que estén seguros. Si tienen alguna duda, nos pueden llamar también. Todos los funcionarios de Cruz Rosa están prestos a solucionar las dudas. Muy bien, hacemos una pausa entonces para seguir hablando de este tema. Donación, bancos de sangre en cero a raíz de la pandemia. Y ya les contamos más. Además, resolvemos sus inquietudes. Volvemos. Estás viendo a Loto. Seguimos en a Loto que estamos hablando de donación en tiempos de pandemia. Elizabeth, yo quería preguntarle algo importante y es por desinformación, por falta de cultura y ahora por miedo, es que estas cifras han cambiado tanto en cuanto a la donación. Entonces, ¿qué tanto nos ha afectado el COVID, la pandemia, las cuarentenas? ¿Cómo nos hemos comportado estos últimos meses y sobre todo diciembre y enero, que de por sí han sido meses duros, pues ahora más? Claro, diciembre históricamente en condiciones normales ha sido de los meses más duros para los bancos de sangre porque se incrementan las enfermos, los quemados con pólvora, los accidentes de tránsito y los donantes disminuyen porque se van a pasear, están comprando regalos, están consumiendo en otra cosa y se les olvida que de todas maneras hay enfermos necesitando. Entonces, esas cifras históricamente han sido bajas, diciembre, enero, en los periodos vacacionales, ahora más. Por él, adicionando el temor de las personas de acercarse. Entonces, la invitación es eso. Ahorita que hay tanta gente, de pronto en su casa, en teletrabajo, dejen el miedo, vayan, ayúdenos. Hay gente necesitándola. Los pacientes por COVID, al principio decíamos que no necesitaban, pero cuando entran en una UCI, están graves, tienen ciertos procedimientos que los conectan a máquinas de circulación extracorpórea, empiezan a bajar hemoglobina, empiezan a hacer anemias y a necesitar sangre. Entonces, realmente sí se está necesitando. Por todos esos enfermos crónicos, además de los quemados de polvor, accidentes, riñas, todo esto que ha sido históricamente consumidores de sangre, los pacientes de COVID, algunos que se agravan, también lo necesitan. Bueno, vamos a escuchar esta inquietud que tiene uno de nuestros televidentes y ya le contestamos. Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel. Mi pregunta es, si tuve COVID y quiero donar sangre, ¿cuánto tiempo puedo donar y si no es riesgoso para las personas que lo reciben? Gracias, Gabriel. Bueno, dos preguntas importantes. Si tuve COVID, ¿puedo donar? Claro que sí. Constantemente el instituto nos va actualizando con la normatividad. En este momento estamos en 14 días. Después de que tuvo COVID, lo resolvió. Eso sí, ya no tiene síntomas. A los 14 días puede hacer la donación. No es riesgoso para las personas que lo reciben. No hay estudios todavía y no se ha demostrado que se pueda transmitir por una transfusión. Por eso se da este periodo de cuarentena, que es casi el mismo que damos si tuvo una infección de garganta, una infección urinaria, cualquier tipo de infección, para disminuir el riesgo de contagiar por la sangre, pero realmente las personas que tuvieron COVID pueden hacerlo. ¿No implica entonces o no significa ningún riesgo, digamos, en un futuro para quien reciba este tipo de sangre? No. Hasta el momento los estudios que han hecho y como vamos en la información, vamos bien. No se han presentado transmisiones por transfusión. Las personas se están cuidando mucho, los protocolos también. Hay personas que les ha dado COVID y que han retomado las donaciones. Entonces, pues por el momento vamos así. De todas maneras, esta es una enfermedad que nos va enseñando el día a día. Los epidemiólogos están haciendo constantemente los estudios y viendo cómo se comporta, pero lo que vamos hasta el momento es seguro donar después de 14 días. Bueno, cuando hablamos de falta de cultura, ¿qué tanto hemos avanzado en este tema? Porque se trabaja constantemente por el tema de la donación. De verdad que uno escucha las campañas constantemente. Mesa a mesa hay un mensaje distinto que nos llega por diversos canales, pero creo que no logra tocar la fibra realmente. Realmente, realmente es un camino largo. Estamos empezando como a despertar esa fibra sensible de las personas, a contarles la necesidad que hay. Y en Colombia realmente no hay cultura de donación, como la tienen otros países como Europa, que históricamente por las guerras la gente ha acudido a los centros de donación sin que tengan que hacer ese llamado. Aquí no, aquí hay que estarles contando, llamándolos, casi que rogarles. Pero es eso, es que miren que donar también hace parte de un hábito de vida saludable porque estás cuidando tu cuerpo, estás cuidando tus hábitos sexuales, los hábitos de riesgo como consumir drogas, haciendo deporte para estar en óptimas condiciones. Entonces es eso, es invitar a las personas a que se cuiden y que vean que están salvando vidas. No es que estoy donando o regalando algo, no. Estoy salvando una vida y una persona necesitando. Pero cuéntenos un poquito más de esos beneficios, que eso sí nos gusta escucharlo. Claro, es saludable. ¿Por qué? Porque tú te estás cuidando para tener todas esas condiciones, de todos esos requisitos que ya mencionamos para poder donar. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Cuando sacamos ese casi medio litro de sangre, la médula empieza a producir glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos son los que oxigenan, los que mantienen nuestros órganos, nuestros tejidos oxigenados. Entonces, todo lo nuevo trabaja mejor. Estamos haciendo que nuestra médula renueve. Se están controlando los niveles de hierro, mejora la circulación. Entonces, es un gana-gana. Pero lo que pretendemos es eso, que la gente sea consciente, que se cuide, que estoy bien, que tengo buenos hábitos para poder darle una sangre de buena calidad a un paciente que lo está necesitando y que de eso depende la recuperación. ¿Existe de pronto alguna restricción para esas personas que han hecho la donación de las células madre? No sé, ¿por algún tipo? O perfectamente pueden ser donantes. Claro que sí, es que nuestro cuerpo todo lo renueva. En el momento en que estamos donando, la médula empieza a producir, a renovar sangre. Por eso es que los tiempos de donación son para mujeres cada cuatro meses, para hombres cada tres meses. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo repone esa sangre que donamos. Entonces, no hay problema que hayan donado, sea médula o el hemocomponente que sea plaqueta, se puede donar, por ejemplo, cada mes. La sangre de la que te digo, cada cuatro mujeres y cada tres hombres. Entonces, es eso, sabiendo que nuestro cuerpo lo renueva, que tenemos para dar, que tenemos de sobra, ¿por qué no dárselo a una persona que lo está necesitando? Es decir, que al año podríamos hacerlo hasta tres meses. Sí. Bueno, las plaquetas son igual de importantes, casi nunca se habla de ellas. ¿Cómo está también el panorama en ese tema? ¿También están, digamos, escasas y se requieren? Sí, ese es un tipo de donación muy especial, porque va dirigido a pacientes especiales también. Las plaquetas son unas células que tenemos en nuestro cuerpo que nos ayudan a coagular. Cuando tenemos una herida, una cortadita, esas son el taponcito que va y empieza a tapar esa herida para que dejemos de sangrar. Entonces, es un procedimiento un poco más largo, se demora más o menos dos horitas, porque las personas tienen que estar conectadas a un equipo y de ahí se sacan las plaquetas. La gente no las conoce. Los invitamos también a que exploren nuestra página, que nos llamen, que resuelvan todas esas dudas. Y la donación de plaquetas se puede hacer cada mes. Va dirigida a enfermos con leucemia, con cáncer y los que van para cirugías. Bueno, Elizabeth, seguimos hablando entonces de este tema de donación. Está próxima a llegar la vacuna. La estamos esperando con muchas ansias. Sí. ¿Qué tanto puede interferir la aplicación de esta vacuna con la donación? ¿Tendría, digamos, algún riesgo? Claro. ¿Qué puede representar para la salud? Tenemos que esperar que lleguen las vacunas y cuáles van a ser las que van a llegar aquí en Colombia. Porque las vacunas todas son hechas con diferentes tecnologías. Entonces, sí nos difiere. De todas maneras, las vacunas son hechas a base de microorganismos, con un pedacito del virus, con una proteína, a veces con el virus inactivado o muerto. De ello depende. A veces pueden ser siete días que esperamos o puede ser un mes que esperamos después de la vacunación. Entonces, cuando empecemos la jornada de vacunación, vamos a estar con esas restricciones. Depende de la vacuna que le hayan colocado, esperamos ese tiempo, o siete días o un mesecito. De todas maneras, puede haber temor también por este tipo, digamos, de reacción que incluso estamos esperando y que está todavía en estudio, ¿cierto? Porque ya empezó la vacunación en algunas partes del mundo. Aquí todavía no lo hemos hecho. Y hay cierto temor. Esto podría de pronto reducir el número de donantes drásticamente. La invitación, entonces, para que esto no suceda, para que tengamos confianza, para que tengamos todas las garantías y estos protocolos de bioseguridad que se están manejando. Claro, no. No hay que tener temor. De todas maneras, la tecnología está muy avanzada. Tenemos muchas vacunas. Históricamente, se han realizado vacunas para todas las que tenemos, para diferentes enfermedades. Estas vacunas las han hecho rápido porque ya la tecnología está y porque son estudios avanzados que llevan años de hacer otras vacunas con esos mismos tipos de tecnologías. Entonces, no les dé temor. No les dé temor donar sangre. Simplemente, si se vacunan, se espera ese tiempito y ya. Y no les dé temor tampoco vacunarse porque es peor seguir con esta pandemia, seguir teniendo infectados. Eso sí que nos reduce la cantidad de personas porque entre más personas enfermas, menos personas van a poder donar. Además, porque usted nos dijo, en la UCI también se está requiriendo este tipo de sangre. La donación. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por contarnos cómo está la situación actual, por esos mensajes de sensibilización. para que los que siempre lo han hecho y son constantes, regresen. Y para los temerosos, pues, para vencer este miedo. Esperamos que este programa les haya servido para eso. Nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema en Alodoc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!